¿Qué pasa? Estamos de vuelta en Minecraft y bueno, bienvenidos a uno cutilín de mundo Vamos a hacer un ender quarry Sí señor, bueno, vamos a ver, vamos Ha llegado el momento, ha llegado el momento Lebreletes, pataliebres Madre mía, esto va a tope Esto va a tope, bien, esto lo que he hecho yo Es acelerar un poco el proceso, vale Simplemente, me he pegado un buen Ratico, eh, haciendo así Vale, haciendo que esto crezca Vale, te pones así Que van creciendo los árboles, que da gusto Vale, maravilloso esto, es maravilloso Maravilloide, bueno, y esto va aumentando, esto también En fin Una cosa muy loca, ¿no? Sí señor, vale, además Hasta que no esté esto lleno de De carbón, el resto No se me va a empezar a acumular mucha más Madera ni mucha más nada, bueno, a ver Hoy vamos a construirnos Todas juntas Eh, vosotras y yo Una Ender Quarry Sí Kelp Esto, esto lo he cogido de Del fondo del mar y no lo quiero Vale, vamos a ver, esto lo vamos a tirar Esto también Y esta la vamos a dejar aquí Perfecto Para construir una Ender Quarry Vamos a necesitar un montonazo de cosas, vale Pero entre ellas Lo que vamos a hacer es una QED, vale Un Quacky Ender Ender Device Esto, eh Un QED, vale Quantum Enrichment Device Cada vez que lo Que le demos Eh, pues se va a llamar De, de una manera diferente ¿Verdad? En Gangling Men Ahora se llama aquí Entangling Men Ahora aquí En Entangling Men Bueno, pues eso Para esto necesito una mesa de crafteo Un par de ojetes de Ender Un Diamond Hedge Con Vale, que para esto necesito Un Ender Infused Eh, Oxipidian Y cuatro Bombs Quartz Vale Para el cuarzo Quemado Efectivamente lo que vamos a necesitar Básicamente es coger cuarzo Y quemarlo Igual voy a tener que irme al Nether A por cuarzo, ¿sabéis? Lo cual no me motiva Lo más mínimo Pero bueno No hay problema Dame los cuatro Vamos a meter los cuatro aquí Tú te puedes quitar Vale, vamos a hacer Seguir haciendo el QED QED El Computational Matrix Ender Infused Obsidian Esto es importantísimo Claro Esto me dice que no Porque me hacen falta Ender Pearls Cojamos un stack de Ender Pearls Tranquilamente Ender Infused Obsidian Voy a necesitar bastante Vale, entonces Eh, bueno No hay problema Hagamos así Papapam Esto es mío Lo vamos a meter aquí Eh Hagamos así ¿Y qué tenemos? Ender Infused Obsidian Que me hace falta más Por supuesto ¿Por qué no? Así que vamos a craftear otras Cuatro más Eh, vamos a craftear una mesa De crafteo también Valga la redundancia No tengo madera, ¿verdad? Solo me quedan tres Bueno, vamos a por madera Vamos a la madera Quedémonos en el inventario Con un stack Vale, pues siempre Siempre va a ser bonito Usar esto Ahora vamos a meter 24 Aquí Pero primero craftemos esto Hagamos la mesa de crafteo Metamos aquí QED 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 Uno Y otro Ojeto de Ender Papapam Perfecto Ya tenemos un QED aquí El QED ¿Vale? Tal y como pone aquí Eh, es una máquina muy poderosa Que puede absorber y controlar Eh, la, los, los Ender Flux ¿Vale? Que es una energía extraña Que puede ser usada para no sé qué ¿Vale? Como el QED no puede generar Eh, el Ender Flux Lo que hay que hacer Eh, es craftearse unos Ender Eh, unos pilares ¿No? Ender 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 pollas Unos Ender pilas O no sé qué No sé como, no sé como No sé como se llaman Vamos a ver ahora mismo como se llaman Porque los veo Aquí está Ender Flux Crystal Efectivamente Vale, hay que craftearse Eh, uno de estos Vale Vale Vale, por mínimo necesitaremos Tres o cuatro de estos Que no sé, no sé cuántos podemos tener Ender Infuse Obsidian Eh Ahora hay que craftearse más Esto Sin, sin ningún tipo de problema Vale, vamos a poner así Porque tengo un montón de Obsidiana Será posible Así que bueno Me voy a quedar crafteando Un poquito de esto Vamos a ir a poner más Ender Pearls Ender Infuse Obsidian Yo creo que me De momento vamos a quedarnos con 50 ¿Vale? Voy a por más Ender Pearls Eh Vamos a craftear esto Vamos a por otro stack Perfecto Vale, porque Blaze Powder Ender tengo Tengo 43 Vamos a transformar Estos 16 ojos de Ender Para dentro Ender Flux Crystal No sé cuántos podremos craftear Pero bueno, los que sean No, vamos a craftear Yo que sé Mira, yo quería Quería hacer esto fuera de cámara Pero bueno, lo estoy haciendo dentro de cámara No pasa nada A ver Esto lo podemos hacer aquí En este rollito ¿Vale? Si ponemos esto aquí Esto se queda así Pero si empezamos a poner aquí Ender Crystals Bueno, yo creo que esto está Creo que está recibiendo De esto, ¿no? Voy a poner más lejos Creo que está recibiendo más lejos Para ver si funciona Lo que podemos hacer es Craftear una cosa muy rápida Que además la vamos a necesitar Creo que me hacen falta Un par de obsidiana Un par de obsidiana Y una hija de Ender Creo que es, ¿no? A ver Quiero ver A ver Lo que me quiero craftear es esto Ender Marker Ah, no, es con un de estos Vale Cojamos una de estas Nos vemos aquí Ponemos un par de ellos Una perlilla Lo que no sé es si funciona O no funciona Esto debería funcionar, ¿no? O necesita energía Igual necesita energía Vamos a ver si necesita energía ¡Huepe! Porque sabéis que no tengo ni idea Si necesita energía Uy ¡Uh! Además me hacen falta más A ver Uno, dos Y tres No, claro que no ¿Y tú? Chucky Tú no, no, no No usas energía No usas No usas nada raro, tío Claro Claro Dice Que es lo que tengo yo aquí Y los Ender Crystal Estaban estos súper locos ¿Y esto qué pasa? Vale Vale, me dice Bueno, me voy a ver como esto Y ahora Ahora lo vemos, ¿vale? Parece ser que hoy tengo el día Hoy tengo el día tonto Sí, 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 sí Y todos me están diciendo Pero tío, tío, tío La has liado parda, tío Vale, necesito un par de Ender Infused Obsidian En vez de esto Bueno, podemos quitar esto Vale, no es obsidiana La receta Son Ender Infused Obsidian Y una Ender Pearl Y una Ender Pearl ¿Vale? Entonces ¡Wow, wow, 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 wow! Madre mía, lo hermoso ¿Vale? Entonces, bueno Va haciendo un Ender Marker Madre mía Vale, y ya me lo ha hecho Voy a necesitar cuatro de estos Así que voy a craftearme tres más Rápidamente Madre mía, tío Cómo mola, ¿no? Tú aquí Vale, necesitaré Ender Infused Obsidian Para uno Para dos Y para tres Ya me he quedado sin Ender Infused Obsidian Como veis Bueno, no pasa nada Además, para lo que me quiero craftear Va a ser peor todavía O sea Vamos a meterle tres aquí Vale Bueno, mientras se acabo crafteando esto Voy a seguir ¿Vale? Porque lo siguiente que me tengo que craftear Es un Ender Quarry Que es lo que vamos a usar La Quarry que vamos a andar usando ¿Vale? La Ender Quarry es cara de cojones O sea, necesitaré Un Diamond no sé cuántos qué Necesito más Burn Quartz Me lo voy a craftear esto Y en cuanto Cuatro Esto van dos Tres Y cuatro Vale Me voy a craftear La Ender Quarry Que es que además Vais a ver Es bastante Es bastante cara de De craftear Porque necesito dos Ender Thermic Pumps Y un par de Ender Cores Vale Las Ender Cores Los puedo craftear sin ningún problema Y las Ender Thermic Pumps Pues igual ¿Vale? Un poquito caro de hacer Cada una de estas Pero tengo los materiales De sobra para hacerlos Así que nada En cuanto los tenga Tenga todo esto crafteado Pues vuelvo Bueno Después de un crafteo Más bien largo ¿Vale? Que me ha hecho ir a A mi nada por más diamantes Porque me he quedado sin diamantes ¡Aaah! Aquí tenemos La Ender Quarry Vale Aparte de la Ender Quarry Probablemente Me vaya a craftear también Esta Esta ¿Vale? El Warhole Upgrade Es muy fácil de craftear Yo creo que sí Que la vamos a craftear ¿Por qué no? Vale Simplemente necesito esto Born Quartz Ay Dios mío Vale Vamos a Vamos a craftearnos Eh El rollito este Sin problema Dos Tres Y cuatro Perfecto ¡Oh! ¡Pipa-pim! ¡Vamos! ¡Ábrete, cofre! ¡Hala! Todas las cosas Que tenía por ahí A ver Eh Ah, vale Ah, mira Uno de oro No sabía que había cogido Uno de oro Minando Cojonudo Entonces Vamos a poner que ser así Le vamos a decir Que quiero Esto Ah, no Qué mentira Esto Y esto Van al QED Al QED Al QED Uno aquí Pim-pom Pim-pom Y Ender Quarry Upgrade Base Vale, perfecto, tío Como mola, chaval La animación mola un montón Ahora cogeré también De De la base ¡Olé! Vamos arriba ¡Chan! Ender Quarry Vamos a hacer así Y Necesitaré Un, dos, tres, cuatro, cinco No tengo nada de cobblestone aquí ¿Sabéis? No sé si que es verdad De hecho Veremos a ver Cómo hacemos lo de Igual usamos un par de filtros ¿Vale? Para no guardar cobblestone En el sistema Vale, ya veremos a ver Cómo Ya veremos a ver Cómo hacemos esto A ver Ender Quarry Vamos a hacer un par de Falta Un par de Blocks de cuarzo Uno Y dos Onda Y me he quedado sin cuarzo Cojonudo Vale, perfecto Pero ya tenemos un Ender Quarry World Hall upgrade Esto lo que hace Es dejar un hueco ¿Vale? En vez de que la Ender Quarry Sustituya los bloques Que quita por Dirt Lo que vamos a hacer Es Dejar Que deje un hueco ¿Vale? Básicamente Entonces ¿Esto cómo va? Vamos a coger nuestros markers Que hemos hecho Nuestros Ender markers Que están aquí ¿Vale? Nos vamos a venir aquí abajo Probablemente la Quarry Me la haga cerca de casa ¿Vale? Para que no Para que no tengan O sea Chunks cargados por ahí ¿Vale? A mí En realidad me da un poco igual Que esto Me haga un hueco aquí De hecho Casi prefiero que me haya Que me haga el hueco aquí Cerca de casa ¿Vale? A que lo haga lejos Haya hecho un cargados Y genere Genere algo de lag Entonces Me voy a transformar En Wisp ¿Vale? Para tener Para tener uno Vamos a poner aquí Un Ender marker Y nos vamos a meter Por aquí ¿Vale? Yo lo que quiero es que Haga agujero De aquí hacia abajo Son 42 Probablemente coja Los materiales que más molen ¿Vale? Aquí esto indica Que está aquí arriba Vamos a poner esto aquí ¿Vale? Ya el mar Entonces esto Al estar debajo del mar No creo que Tenga ningún problema Vamos a ver Estamos en la X La Z 107 106 105 Bueno Aquí ya hay mar Vale Esto es lo que yo quería evitar Esto es lo que yo quería evitar El agua Así que a lo mejor Me voy uno más Para abajo Bueno no Pues que puedo hacerlo Por aquí ¿Veis? Lo único malo es eso Que el El suelo marino Está lleno de De como se llame De grava tío De gravilla Me cago en la leche Entonces no sé Entonces no sé cómo hacerlo No sé si uno más Para abajo No sé No sé Voy a pensar Voy a empezar Y ahora vengo Bueno ya tengo Creo que tengo Todo listo ya Para poner en marcha La Ender Quarry Bueno esto sigue Consumiendo madera ¿Verdad? De momento Si hasta que no tenga Todo esto Vale no pasa nada Le he hecho unos 50 bloques Por 50 bloques Más o menos ¿Vale? Para allá O sea esto simplemente Como veis Los Ender Markers Empiezan a echar humillo Hacia los lados Donde están conectados Están puestos los 4 Uno aquí Otro allí Otro por allí Y otro por allí ¿Vale? Seamos un Wisp Por un momento Para que veáis El hoyito por allí Y ahí está El otro Ender Marker No es muy grande esto ¿Vale? Para que pueda Bueno para que pueda Que pueda estar por aquí ¿Vale? Así que vale Voy a colocar la Ender Quarry Voy a colocar la Ender Quarry Esto supone Que si yo le doy botón Click derecho Se pone en marcha ¿Vale? Vale me dice Que está perfecto ¿Vale? Y ahora Zero Blocks Scan ¿Por qué? Pues porque Porque no tiene energía Básicamente Le vamos a poner la Ender Quarry World Hole Upgrade Se lo vamos a poner aquí arriba Ahí está ¿Vale? Para que haya Para que haga agujero Entonces para hacerlos Para hacerlos estos Los Esperate un momento Vamos a ir más rápido Si hacemos así Para irme directamente arriba Pero bueno Da igual Vamos a coger Los teseractos Que nos hicimos ¿Os acordáis? De estos dos teseractos Y vamos a poner uno Uno al lado de la célula de energía Esta ¿Vale? Que va a ser el encargado De enviar Energía Y colocarle los ítems Al Al cofre De esta manera ¿Vale? Va a tener esto así Y el cofre este va a estar aquí Esto es de forma temporal ¿Vale? Simplemente para que lo veáis Voy a necesitar más espacio Por aquí ¿Verdad? Sí Vamos a necesitar más espacio En plan de Tú Estate siempre activo ¿Vale? Y Vamos a poner la frecuencia Uno Que sea Energía Quarri Quarri Energía Guarrito Nacho ¿Vale? Ahí está Y lo vamos a configurar Este Lo que quiero es Que reciba ítems Fluidos Nada Y que envía energía ¿Vale? Tú Te voy No Mentira No, no, no Te voy a disablear ¿Vale? Como me molen los Los teseractos Tío Es un pasote Y aquí Me va a faltar una cosa A ver Quieto Esto tiene que estar En modo insert ¿Vale? Para que entren aquí Todos los materiales De la Quarri Tener teseractos Es un pasote Que lo sepáis Esto Esto Aquí nivel Aquí nivel Entonces aquí lo que vamos a hacer Es decirle a nuestra Ender Quarri Con nuestro teseracto ¿Vale? Lo vamos a Configurar Con Enviar items Fluido Nada Y recibir energía ¿Vale? Y que se conecte A energía de Tonacho Con esto Nuestra Quarri Como veis Se estaría llenando Rápidamente De De energía Y ya estaría minando No sé por dónde Ha empezado a minar Cosa que podemos mirar Si queremos Vale Nos podemos transformar En Wisp Y comprobar Por dónde Ha empezado a minar Esto No tengo ni idea ¿Eh? Por uno de estos Markers Ha debido empezar a minar No sé por dónde Pero por uno Ha debido empezar a minar Vale Ya sé por dónde Por aquí Madre del amor Hermoide Vamos a tapar Esto Aunque yo creo que mina A ver Vamos a poner una luz Una luz aquí Vale Mina hasta Bedrock Y coge desde arriba ¿Verdad? Sí Está cogiendo desde arriba Bueno No hay problema No hay problema En algún momento Ah claro No está cogiendo desde arriba Lo que pasa es que Se está llevando la ¿Desde dónde está minando tío? Es que no sé si está minando desde arriba Sí tío Creo que sí Creo que sí Bueno Pues ahí irá minando Vamos a ir rápidamente Al primer sótano ¿Vale? Para que veáis El cofre Que se tiene que estar llenando de cosas ya Seguramente Si reacciona Claro Aquí está Bueno Coño ¿Veis? Lo malo es que se me viene de cobblestone Se me viene de cobblestone También bueno Obsidiana Un montón de De cositas Ya tengo cuatro Certus Quartz Cuatro de estos Un par de oros Cojonudo ¿Vale? El tema El tema Esto Lo que vamos a hacer Es configurar rápidamente Un Un filtro ¿Vale? Sobre todo aquí Para tirar toda la cobblestone Y la dirt Y bueno Las cosas que no quiero Tirarlas a la basura ¿Vale? Y que solo me mande A quemar lo que yo quiero Y el resto lo tire ¿Vale? Como me gusta Como me gusta Así que bueno Voy a hacer eso Y ahora vuelvo Vale Creo que tengo lo suficiente Ya necesario Para continuar Vamos a ver Vamos a ponernos un momento En forma de wisp Vale Os voy a enseñar Lo que he hecho aquí abajo Quietoll A ver Bueno Simplemente He puesto aquí Un cubo de basura Y le he añadido Un 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 item conduit ¿Vale? Déjame ver lo que tienes ¿Vale? Tiene prioridad uno ¿Vale? Para que busque primero aquí Y le he puesto Un basic item filter Del enderío Que es un Solo un hopper Rodada de papel Para que me meta Las algas La dirt Y la cobblestone En la basura ¿Vale? En esta basura Y aquí Pues acumule El resto de cosas Como veis Bueno Esto es lo que lleva Acumulado mi Mi warry En un ratín Que lleva funcionando Entonces Bueno Ahora me falta Añadir la manera Añadir la manera Para que Desde el cofre Desde el cofre Me lleve los ores Directamente a quemar Y el resto de cosas Me las metan En el sistema Que es El objetivo principal ¿No? Que el resto de cosas Me metan en el sistema Entonces Yo creo Que este Cofre de aquí Este cofre De aquí Al final Sobra ¿Vale? Al final Sobra Y Veremos a ver Por qué Es esto Veremos a ver Por qué es esto Porque yo creo Claro Es que No Porque aquí Van a entrar Un tipo de cosas Este cofre No sobra A este cofre Tienen que venir Tienen que venir Movidas Vale De momento A ver De momento Los ore Los ore Que se queman Si que los puedo enviar Directamente A A quemar ¿Vale? O sea Los puedo enviar A quemar Directamente Simplemente Pues Poniéndolos Una entrada verde Desde Desde aquí ¿Vale? Te he cogido Uno de cada Para meterlos En un Filtro avanzado Entonces Vamos a ver Si logro hacer Que esto funcione Cojona A ver Si logro hacer Que esto funcione Y no morir En el intento ¿Vale? Que esto Esto es lo más Lo más complicado Tengo esto por aquí Esto por aquí Bueno Obviamente No voy a morir Haciendo esto Pero bueno Es una forma de hablar Para tal Es una forma de hablar Vamos a venir aquí Y esto me lo pone Aquí Sale del verde Vale Y de este Le voy a decir Que salgan Solo Los oros Es una whitelist Ignorando todo lo demás Para que me coja Los distintos Minerales Que hay ¿Vale? Yo creo que Caben todos Tin Copper Iron Y led Solo van a salir Estos Hacia aquí arriba De hecho Debería ponerle Otro color Y que entren Primero al cofre ¿Sabes? Y que salgan Del cofre O bueno Que entren directamente aquí Si tengo un cofre aquí Así lo puedo hacer De las dos maneras Sí Yo creo que sí Vale Entonces Cuando yo active esto Esto está Esto tiene que estar Disable Disable Cuando yo active esto Que no me está con la Preston aquí Debería irse Los oros Directamente A pulverizar Y luego a quemar Además Todos Todos los tipos de oros Vamos a probar Vamos a probar Voy a desactivar esto Entonces esto debería activarse Bueno Veo el humo Con lo que Entiendo que está activo Perfecto Aquí está el silver Esto se está quemando Y hasta aquí Aquí que se me está acumulando ¿No? Vale Perfecto Perfecto Ahora Necesito que se me vaya Al sistema Tanto lo que me quede aquí Tanto lo que me quede aquí Como el El resto de cosas ¿Sabes? La Preston El carbón El lapistrazuli Y el orite Todo para Todo para Madre mía Es que hay un montón Tío No sé yo si voy a ser capaz De quemar Todo lo que hay Veremos a ver Veremos a ver Porque esto Un momento Ahora vais a ver poco Pero estoy aquí Madre mía A ver Madre de amor Hermoso No sé si estáis viendo algo Ahora mismo Bueno Pero lleva picado Me lo puedo meter por aquí Un huevazo Joder Lleva un montón Picao Que bien Vale Perfecto Allá va Venga Y Quita ores Claro que si Bueno La costará un poquitín Pero yo creo que acabará Acabará picándolo todo Y lo bueno es que solo tiene dos chunks cargados Con lo que No creo que cause Lag En el servidor No creo yo que cause Lag Por lo menos No demasiado A ver si es que todo el mundo Está haciendo lo mismo Y como veis Ni se inmuta Tío O sea Ni Mis motores Ni se inmutan Joder Como mola Bueno vamos a ver Mientras se va quemando esto Mientras se va quemando esto Voy a ver si Ideo Un Un método Para el resto de cosas Vale Porque esto probablemente Sea temporal aquí No sé No sé como No sé como lo voy a resolver Si os digo la verdad De momento no tengo ni idea De como lo voy a resolver Ya tengo Ya tengo materiales Apañados Para un Para largo tiempo además Vale Está el cobre pasando El industrial craft Está el cobre del industrial craft Pasando ¿Verdad? Este es del project red Project project Vale yo creo que pasará todo tío Bueno para craftear Uy para craftear Para terminar el capitulín Vale mientras Dejo que esto haga sus cosas Y tal y cual Me voy a craftear un par de cosillas Que nos van a hacer Nos van a ser bastante útiles ¿Por qué no? Vale vamos a ver Vamos a ver Vamos a coger una mesa de crafteo Crafting table Crafting table Una normal Una mesa de crafteo normal Que es la que vamos a necesitar para esto Eh... Cogeremos hierro y diamantes Coger un poquito de hierro Y un par de diamantes No sé cuántos diamantes tengo 18 Bueno vamos a coger 18 diamantes Que no pasa nada por coger 18 diamantes Eh... Vamos a tirar Eh no Este basalto no Vamos a meter el ítem conduit aquí De acuerdo Y... Vamos a ver Vamos a ver que hacemos con esto Eh... Esto lo podemos colocar aquí Y vamos a ir al crafteo de las angel wings Me gustaría hacerme unas angel... Angel ring Dragon wings Un par de... De estas Y esto se craftea Una nether star Cristal Cuatro de oro Cristal cuatro de oro Nether star Y dos lingotes inestables Vale Vale vamos a coger orete Uno Dos Tres Cuatro Nether star me deberían quedar nueve ¿No? ¿Cuántas me quedan? Ah no Las diez Perfecto Podemos usar una para esto Eh... Cristal Cristal si queremos tener dos Un par de cristal Cuatro de oro Y los dos lingotes inestables Puede ser Y los dos lingotes inestables Cristal Cuatro de oro Los dos lingotes inestables Pues venga Vamos a craftearnos esto rápido ¡Ole! Perfecto Y ya con esto Me lo pongo aquí Y ya con esto Pues no me tengo que transformar En wisp Para poder volar Lo cual Pues me va a facilitar bastante La vida Eh... A la hora de construir por allí y tal Bueno Pues eso Que ya no me tengo que ir transformando Ni leche Ni esperar Para poder volar Y esto Me congratula Ahora Lo que le vamos a hacer Al angel ring ¿Vale? Porque ahora mismo Lo tengo con Con alas invisibles Entonces Para que sea un poquitín más épico Vamos a coger Un par de Estos de cuero Me lo voy a quitar Lo vamos a poner aquí ¿Vale? Y lo vamos a hacer con Alas de dragón Entonces Así Así parece que no Pero Espera Vamos a salir fuera Vamos a salir ¡Ostras! Que es de noche tú ¡Uy! Se me mueven las alas No puedo Vale Perfecto ¡Oy! 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 Vale ¡Oy! ¡Qué bien! Y quiero craftearme Otra cosilla Otra cosilla Con los lingotes inestables Creo que voy a necesitar Un par de obsidianas Si no recuerdo mal O no Uno de obsidianas No Dos de obsidianas Sí Creo que voy a necesitar Un par de obsidianas Me quiero craftear Una Esta Wilder Bands No Con una de obsidianas Vale Una de obsidianas Esta me sobra Así que vamos a ponerse aquí Y dividamos hierro entre diamante Poin 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 Perfecto ¡Ole! Me encanta La Builders Van Vale Ahora ya podemos construir Bastante De forma De forma Bastante más cómoda Y Por último No sé si Craftearme Alguna otra cosilla más No sé si tengo algo Algo más Podríamos Craftearnos el portal To the deep dark Podríamos ¿Verdad? Podríamos En serio El serial glass El serial glass Lo craftearemos También en algún momento No sé chicos No sé Portal to the deep dark Lo vamos a craftear ¿Vale? No ahora No ahora Pero lo vamos a Lo que haremos crafteando Porque Cuando termine la ender quarry Aquí Me la llevaré allí ¿Vale? Me la llevaré al Al deep dark Y que haga allí Lo que tenga Lo que tenga que hacer Y listo ¿Vale? Bueno yo creo que Voy a dejar aquí Este capitulín ¿Vale? Dejadme un momento Que mire el tiempo Que ya hemos grabado Pero sí Yo creo que dejaré aquí Este Este capitulín Loco Madre mía De mi vida Tengo que comprobar Creo que no comprobaré Si quema todo Hasta que no Termine Pero bueno Bueno No sé No sé No sé qué pensar Esto va a tope Ahora mismo Fíjate que cantidad de oro Está con el cobre Ya O sea cantidad de oro Cantidad de hierro No sé Esto tendré que meterlo En el sistema De un momento a otro Mira A otro Me gusta el gelorium Me gusta Por el birreactors Bueno Pues voy a mirar un segundo Cuanto llevo grabado Y ahora vengo Bueno chicos Lamentablemente Ha llegado la hora De terminar este capitulín Aquí Madre mía Hermoso En el siguiente capitulín Vamos a meternos Un poco Con la playa Energistics ¿Vale? Un poquito más Crearemos nuestro Primer Nuestra primera CPU Nuestras primeras cosillas Ya un poco más Más grandes Y Terminaré de apañar Terminaré de apañar esto ¿Vale? Seguramente lo haré fuera de cámara Para que quede mejor Y no Ahora mismo esto es un lío ¿Vale? Es un lío ahora mismo De cables De cosas De un montón de cosas en medio Que no quiero tener Entonces lo apañaremos Un poquitín Un poquitín más Así que nada Oye Espero que Os haya gustado el capitulete Like, favoritos, comentáis Y nos vemos en el Siguiente Claro que sí ¡Hala! ¡Hasta luego! Voy a mear toda esta experiencia ¡Chao!